Le voy a pedir al equipo que nos trae para ver a otro lobo feroz, otra loba feroz, para hablar ahora de Lili Tellez. Todo esto va ligado, junto con ligado, Ricardo Senas Pliego, Eduardo Verástegui, Lili Tellez. Lili Tellez, la lectora de Prompters, que desafortunadamente es senadora de la República, que, pues vamos, engañó al pueblo de Sonora para que le eligieran con la marca Morena, con la marca Andrés Manuel López Obrador, pero que pronto mostró sus dientes como una también de las principales representantes de la ultraderecha internacional, en medio de una absoluta ignorancia e ignominia. Es una Lili Tellez que, pues, en estos momentos está siendo severamente cuestionada por un tema que resulta verdaderamente controvertido, en el que, pues vamos, no quisiéramos ofender tampoco al público de Sin Censura, o enfrascarnos en un debate que está de más, pero en el que sí queremos que usted sepa, tenemos que respetar los derechos de todos y de todas, y nuestros principios de autodeterminación. Resulta, y no sé si tengo el video de ayer, creo que fue de ayer, don David, resulta que hubo una circunstancia muy cuestionable ocurriendo en la Cineteca Nacional en los últimos días. Unos policías sacaron a una mujer transgénero del baño de mujeres, lo que ocasionó que muchos de nosotros, los que estamos a favor de la tolerancia, del progreso, nos ofendiéramos profundamente. Y esto ofendió a las personas que no están a favor de ese progreso, se suscitó una controversia espantosa en la que aseguraron, no, es que esto no se puede meter al baño, etcétera. Y esto es verdaderamente cuestionable, pero insistimos, no queremos enfrascarnos en ese debate. En lo que queremos enfrascarnos, en todo caso, es en exhibir las ideas y tendencias de ultraderecha de una Lili Telles, que muchas veces nos ha mostrado esos dientes, se plantea a ella como oveja, siendo que dentro de esa piel de oveja hay una lobo feroz, terrible e implacable. Esta es Lili Telles siendo cuestionada sobre este hecho. Fue incluso exhibida por muchas personas, insistimos. Si usted no está de acuerdo con lo que le estamos planteando, lo respetamos, la respetamos. No queremos enfrascarnos en ese debate. Queremos exhibir, en todo caso, a alguien como Lili Telles, porque además se quiere ahora colgar de más asuntos políticos y Xochitl Galvez se quiere colgar de ella, ofendiendo así también a la comunidad LGTBI+. Esta es Lili Telles y sus declaraciones infames. Ella se define como una mujer trans. Yo la respeto, se define así, nada más que no puede entrar al baño de mujeres porque es baño de mujeres. Y ella es una mujer trans. Yo la respeto. Usted dice que es irracional. ¿Por qué es irracional para usted? Porque es un baño de mujeres. Y ella no pudiera entrar. Es un baño de mujeres. ¿Pero por qué ella no pudiera entrar al baño, senadora? Ya le estoy respondiendo, porque los baños de mujeres son de mujeres y los baños de hombres son de hombres. ¿Y ella, al ser una mujer, no puede entrar? El baño es de mujeres. Usted júzguelo en el video. El baño es de mujeres. Ella es una mujer para mí. ¿Para usted qué es? Con todo respeto. Si ella cree que es una mujer, yo la respeto. Entonces tendría el derecho a entrar al sanitario. Las mujeres tienen derecho a tener privacidad en los baños de mujeres. ¿Cree que ella violó la privacidad? No, porque no entró. ¿Usted no considera que ese tuit es transfóbico, como se lo señalan algunas activistas ya? Le he dicho diez veces ahorita, no sé cuántas, por supuesto que no es transfóbico. Yo respeto a los trans. Se está pidiendo, nada más, que se respete que los baños de mujeres son de mujeres y que los baños de hombres son de hombres. Y entonces, lo pregunto con todo respeto ante esta, lo que algunos consideran un discurso de odio de su parte. Díganles que no es un discurso de odio, que es con todo respeto decirles que los baños de mujeres son de mujeres. Con todo respeto. Gracias, senadora. Gracias. Pues mire, insisto, la intención aquí no es enfrascarnos en el discurso o en el debate de si está bien o está mal. En mi opinión, nosotros vamos a determinar definitivamente nuestra condición, nuestra realidad genérica incluso. Y tenemos el derecho de decirlo, de plantearlo. Y por supuesto que las mujeres trans, en mi opinión, son mujeres y se les respeta como tales los hombres trans también. En mi opinión, son hombres trans. Y se acabó, ¿no? Son hombres. No tenemos por qué cuestionarlo. Pero no es el tema aquí. No es el debate. Yo sé que hay gente que está poniendo ahí que ha perdido su respeto por mí. Lo lamento mucho, pero yo lo que le pido a ustedes es que seamos tolerantes con los demás y que si ustedes muy... Porque eso generalmente proviene de personas con mentalidades muy religiosas. Yo le preguntaría a usted si así como se expresa usted de las mujeres trans y de los hombres trans, ¿así se expresaría Cristo? ¿Así juzgaría a Jesús? Yo creo que no. Pero bueno, ese es otro tema. Insisto, no quiero entrar en cuestiones de debate, sino en la hipocresía de esos panistas. Esos panistas que también aspiran a tener el voto de la comunidad LGTBI. Tenemos a una Xochitl Galvez que, de la manera más desafortunada, dice que asiste a las marchas del orgullo gay. Dice que está con la comunidad LGTBI+, etcétera, etcétera. Y que pues tiene en su plataforma, precisamente, ahí está, miren, ahí está. Ahí está la foto, Toñito, ¿eh? Se la mandó ahorita a don David y a Ceci. Ahí está. Cómo esta señora se para en los carros de las marchas LGBT del Pride y va con Lili Tellez a su casa, ¿no? O sea, hipócrita, como ella sola. ¿Qué es lo que vamos a poner ahora? Pues es la hipocresía andante, ¿no? Se tiene que uno sustentar en sus dichos. ¿Cómo es posible que alguien que supuestamente apoya a la comunidad trans, pues, se va a la casa, bueno, o deja que le abra la casa a una mujer que está en contra de la comunidad trans, la comunidad LGTBI+. Estas son las infames también declaraciones de Lili Tellez abriéndole la casa a Xochitl Galvez. Hoy nos juntamos en mi casa para invitar a Xochitl Galvez a darle sopa de tortilla, que la hacemos deliciosa aquí en mi casa. Espero algún día poderlos invitar porque ha estado trabajando tanto que necesita un buen caldo casero para recuperar energías. Déjenme enseñarles. Déjenme enseñarles. Aquí estamos todas las senadoras. Las senadoras de El Pan. ¿No saben qué cena nos espera? ¿No saben qué cena nos espera? Nos preparó Lili. Gracias, 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 Lili. Y vamos a planear cosas muy importantes para México en esta cena. Imagínense lo que planearon esas señoras ahí. Muchos mensajes del público consentidor de Sin Censura. De verdad, insistimos, aquí el debate no es el otro. Yo le ruego que por favor abramos los ojos. Busquemos ser siempre más tolerantes, abiertos. Toñito. Dime, querido Manuel, dime, querido Manuel. No se hagan bolas. Toño, ¿cuántas fondas, taquerías, papelerías? Hay baños que es un solo baño para... Exacto. O sea, en México no tenemos esa guerra cultural. No le importen a México, por favor. Exactamente. Es que lo de los baños... Exactamente, ¿no? En México ha habido baños unicestes. En Estados Unidos que hasta ha tenido episodios de South Park, ¿no? Por ese tipo de circunstancias. Porque hubo un momento que en el que acá en Estados Unidos hicieron baños trans, ¿no? Y hoy en día la tendencia en los aeropuertos, no sé si te has fijado, pero por ejemplo en la guardia es un baño ya de todo mundo, ¿eh? El baño del Nueva York, en uno de los hospitales de Nueva York. No sé si fue la guardia Oyeif, que bueno, ya son muchos aeropuertos, uno llega al baño y de verdad, ¿eh? Comparte el... Pues uno se puede sentar ahí en el excusado, en un excusado uno, claro, se cierra la puertecita junto a una mujer, ¿eh? Entonces ya eso ya en el ánimo de que en algún momento pues tendríamos que darnos cuenta. Los romanos, por ejemplo, esa es otra, ¿eh? Compartían el baño y compartían... Tiene un nombre muy específico, se lo voy a buscar ahora que me dé su comentario, Manuel Ibarra. Pero fíjese, en Roma Antigua los baños eran compartidos, eran sitios en los que había varios hoyos y la gente se sentaba ahí, hombres y mujeres, a platicar, ¿no? O sea, como si estamos platicando... Cloaca, ¿no? Cloaca. Bueno, no, pero les voy a hablar de... Tenían un palo al centro con una esponja que metían en agua con vinagre y la tenían ahí en una especie como de balde, ¿no? Y la gente, mire, así como estamos el queridísimo Manuel Ibarra y yo platicando, se sentaba ahí en los baños y mientras estaba haciendo de sus necesidades, platicaban. Y entre ellos se compartían... Imagínense, compartían un palo que tenía una esponja al final y con esa se limpiaban. Ahorita les voy a decir cómo se llama ese palo, que era muy... Y esto ocurrió en aquel entonces, ¿no? O sea, son situaciones en las que vamos cambiando por una construcción social, única y exclusivamente. Totalmente de acuerdo con Manuel Ibarra, dejemos el debate ese por otro. No importemos debates que no nos corresponden a nosotros. ¿Cuántas veces en México es el mismo baño para todos, no? ¿Cuál es el problema? Claro, o sea... No, de hecho, yo tengo una anécdota porque también en una fiesta que fui... Hace varios años estaba con mis primos y cada quien estaba en su sanitario y estábamos platicando y entraron unos anglosajones y dijo ¿Por qué los mexicanos hablaban en el régimen? Como que yo... Pues es normal, ¿no? Digo, pues, no. A mí me pasaba mucho eso en los scouts también, ¿no? Que, pues, a veces uno quiere ir al monte ahí, iba acompañado de compañeros, ¿no? Claro. No, no, no que nos pasáramos el pálfum, pero... No, bueno, eso ya, afortunadamente ya tenemos el pálfum. Me dicen por ahí, ya me arruinaste el desayuno, Tanya, gracias de que... Disculpe, me lo tanto disculpas. Pero, más a ver, ¿qué opinas de esta? Más bien, hablemos de la hipocresía, Pan. Sí, son unos hipócritas, mira. Exigen, exigen que voten por ellos mujeres, se hacen los muy feministas, los muy pro-LGTBI, pues, tienen ahí a Xochitl, a Xochitl Galvez y a Lili Tey. No, incluso, este, les puse, no sé si también lo tiene don David, les puse esa imagen y una imagen de que ya gente de la comunidad LGBT, un tuit, pues, se está quejando, ahí está. En junio, Xochitl va a las marchas y el resto del año va y se mete, este, a la casa de una homofóbica, ¿no? Incluso también, digo, es algo que escapa de nuestra comprensión, pero hay personas LGBT que hacen abierta campaña a favor del PAN, hay quejas de las clínicas donde se dan estos medicamentos gratuitos, que es un programa muy importante en México para el control del VIH-SIDA, y tú dices, oye, pues, ¿cómo está metido el PAN ahí? Pues, están metidos de alguna manera, Toño. Un partido antiderechos está metido ahí. Entonces, son estas contradicciones que ya surgen en estas, pues, surgieron en el neoliberalismo y ahorita apenas están tratando de cambiar. Pero no, yo, yo les advierto, lo digo, lo advierto como parte de esta familia sin censura, de estos medios alternativos, que no vamos a dejar que importen estas guerras culturales, como le llaman los republicanos a México, no vamos a dejar que importen sus prejuicios, no vamos a dejar que importen todos esos pensamientos. Por ahí nos dijo un señor trasnochado ahorita que esto es desoros. Pero, señores, la lucha por los derechos de las personas es de hace cientos de años. O sea, Soros no está controlando las palancas del universo. O sea, por favor, sean. Cada vez que me sacan lo de Soros, yo me... No puedo, ¿verdad? No puedo porque ni lo conocemos, ni fíjense. A mí me gusta mucho leer de X o Y, pero yo ni tengo ni idea de qué peces es lo de Soros. En algún momento me han comentado que Soros es un magnate aquí que financia guerras culturales y no sé qué. Me dan y sacan lo de Soros, ¿no? Sí, Soros es un multimillonario que da dinero a think tanks y a revoluciones de color. Eso sí, eso es un hecho. Pero, o sea, pero de que Soros controle todos los medios y todos los gobiernos... Bueno, ya estamos... ¿Ustedes creen que Soros, un hombre, puede controlar, por ejemplo, a la República Popular de China? El país de los más poblados y con el mayor desarrollo tecnológico y con otro sistema diferente que es el comunismo. Pues claro que no, o sea, ya llega mucho este... Sí, sí, sí llega mucha teoría de la conspiración. Pero no, la lucha por los derechos tiene milenios, ¿no? O sea, tiene toda la historia. Entonces, pues no, no hay que caer en esas teorías. Y me da gusto ver que mucha gente dice, sí, sí, hay que respetar, hay que incluirse. Hay gente que no va a cambiar ya. Yo creo que es también un tema generacional. Pero pues mira, si aquí en México, como te digo yo, vea cualquier fonda, vea cualquier taquería, vea cualquier tianguis y todo el mundo va a usar las mismas instalaciones, no pasa absolutamente nada. O sea, no se acaba el mundo, la vida sigue y ya, se acabó. Pero sí vamos a... Sí, sí. Le pone Alejandra Escalante. Toñito, Jorge Cuevas, a mí no me gustaría que un hombre estuviera en el mismo baño que mis hijos o mis nietas y que lo tenga que aguantar solo porque está vestido de mujer. Bueno, Alejandra, pues seguramente usted, su esposo, en algún momento tuvo que llevar a sus hijas al baño, ¿eh? Yo como papá, como padre de mi familia, muchas veces en las que he estado solamente con mi hijita, que hemos ido a algún museo, que hemos ido a algún restaurante, yo la tengo que llevar al baño y no la llevo al baño de mujeres, ¿verdad? La llevo al baño de hombres. Incluso en Estados Unidos, Toño, en los baños de hombres están las instalaciones para cambiar los pañales. Los pañales. Llaman diaper stations. O sea. Diaper stations, sí, sí. Y, por ejemplo, cuando yo era niño, yo era niño de brazo, que hace falta mucho, que me llevaba mi mamá, mi mamá me llevaba al baño de mujeres, no me iba a dejar entrar solo al otro baño. Es lo que te iba a decir, yo odiaba eso. ¿Cómo odiaba yo eso? O sea, porque también para que me dicen que si yo me voy a convertir en trans, pues ¿de dónde, hombre? ¿De dónde? Bueno. Pero bueno, a mí, yo odiaba eso de niño, ¿eh? Sí. Yo voy solo, mi mamá me decía, no, no, porque ahí. Ah, no vas a ir solo, cabrón, métete. Sí, exactamente, vente conmigo y me llevaba al baño de mujeres y yo nada más tapaba los, tapaba los ojos y me daba una pena ir con mi mamá. Sí, sí. Sí, son estas cosas. Ahí está, ahí está el argumento, ¿no? Ahí está el argumento, así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Y cantábamos la canción esa de Mijares, ¿no? La de salir del baño de... ¿De cuál, cuál, cuál? La de salir del baño de mujeres. La cantaría mejor Don David. Sí, Don David, que está preparándonos, hay varias cancioncillas para el rato. Pero bueno, ya para...